Nuestro cuerpo requiere de una alimentación balanceada. Las vitaminas y minerales de Centrum complementan tu alimentación. Centrum, el único con 31 elementos. Me ayuda a rendir al máximo. Va con mi ritmo de vida. Los expertos recomiendan una tableta al día. No engorda. Centrum, el más completo. De la vitamina A al 5.